¿De qué debe estar compuesto un buen desayuno para los niños? Lucía Bultó, nutricionista y autora de los consejos de Nutrinani, nos enseña qué es lo que nunca debe faltar en un buen desayuno infantil para aportar la energía que necesitan los niños. El desayuno tiene que existir y tiene que existir como comida, no como una cosa antes de ir de casa, deprisa y corriendo con el niño con la cartera puesta y abriendo casi la puerta de la casa. Tenemos que darle un poquito de tiempo. Si hace falta que todos nos despertemos diez minutos antes, el sueño será el mismo y el desayuno ganará mucho. Esto es lo primero. Segundo, es una comida formal. Nos tenemos que sentar, tiene que haber un mantelito, tiene que estar la servilleta, tiene que haber un vaso, no puede ser de pie, desde el mármol de la cocina, una galleta me voy corriendo. Porque eso además le quitamos importancia. Es el momento de comer y el niño desde pequeño aprende que el desayuno en el fondo es un puro trámite para irme al cole. El desayuno tiene que tener su espacio y su tiempo. Después tienen que haber principalmente o básicamente tres alimentos, que son una harina, llámese pan, llámese cereales, alguna vez bollería, pues un bizcocho que hacemos en casa. Tiene que haber una fruta que puede ser un zumo, un poco, no sé, media mandarina, unos gajos de naranja, unos trocitos de plátano. De entrada tampoco hace falta la fruta entera, también depende de la edad del niño. Pero no nos empeñemos hasta que no te acabes el plátano, no, no. Igual con cuatro trocitos de plátano tenemos bastante. O sea, tenemos la harina, que nos aporta principalmente hidrato de carbono, tenemos la fruta que nos aporta principalmente vitaminas, minerales y fibra y tenemos un lácteo, ahí necesitamos las proteínas y el calcio. Aquí está el vaso de leche, el trozo de queso, el yogur, etc. Esos son los tres productos básicos, el trípode del desayuno equilibrado son los lácteos, las harinas y las frutas, absolutamente. Gracias por ver el video.